Hola amigos, muy pero muy buen día, queremos estar reunido con ustedes para que hablemos de salud y de salud preventiva. A quien te habla el médico Oscar David Hurtado, soy médico y cirujano con maestría en nutrición. Hoy te tengo un tema muy especial porque te voy a ayudar a tomar una decisión de cuando tú estás en una fiesta, estás en un evento y te han traído algo de comer. Normalmente en esos eventos te pueden traer algo grasoso o algo dulce. ¿Qué elegir? Esa es la pregunta que te quiero resolver, ayudar a resolver con mi video el día de hoy. Muy bien, algunos, algunas cosas nos han sucedido que estamos en una fiesta, estamos en un plan de pérdida de peso y resulta que la comida suele ser un manjar, un dulce o un alimento grasoso. La pregunta es ¿qué elegir y por qué? Entonces, atención, en ese momento que tú estás en la fiesta, idealmente, recuerda que te he enseñado en otros videos de qué trata, si estás buscando perder peso, trata de no ir con hambre a un evento donde no sabemos qué alimento nos van a dar. Pero si es la situación y tienes hambre y tienes que leer, entonces debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, reconozcamos que el metabolismo de la grasa se hace a nivel intestinal y hepático. Cuando tú consumes algo grasoso, el alimento llega a tu estómago, luego llega al intestino, se absorbe y la grasa va a parar al hígado, se metaboliza y la grasa lo que haría es acumularse en nuestro cuerpo y además de esto puede irse por las arterias, generando lo que los médicos llamamos arteriosclerosis o enterosimiento arterial. Este metabolismo de las grasas, sobre todo si tú consumes mucha grasa todos los días, es lo que te va a catapultar a mediante y largo plazo una enfermedad cardiovascular como es el infarto. Es decir de que no es bueno consumir fritos ni grasas todos los días, grasas saturadas. Pero estamos colocándolo en un contexto, ¿qué elegir? ¿Qué pasa con el dulce? Cuando tú comes el dulce, llámalo una antilla, llámalo pastel, llámalo cualquier alimento dulce, ¿qué es lo que pasa? Tú lo comes e inmediatamente tu páncreas comienza a liberar insulina, diferente a lo que pasa con la grasa, para poder coger ese dulce y convertirlo en energía. Esa insulina que tú liberas inmediatamente comienza a almacenar grasa a nivel abdominal, a nivel hepático y eso es lo que te lleva a subir de peso. Entonces si tú quieres o si tú estás buscando perder peso y tienes que elegir, es preferible que elijas el alimento grasoso porque el alimento grasoso no tiene elevación o no estimula la función de la insulina, no estimula el páncreas para que se produzca la insulina. Entonces de elegir lo correcto es elegir el alimento grasoso y no elegir el alimento rico en azúcares. Ten en cuenta de que el problema de la obesidad y de sobrepeso es un problema hormonal. Entre más picos de insulina tú eleves, entre más insulina tú elevas, más almacenas grasa y menos peso pierdes, es decir, se hace más difícil que tu pierdas peso. Entonces ten en cuenta este tip, siempre que te inviten a cenar trata, uno, de llegar llenita, es decir, no llegues con hambre y dos, si es una fiesta con mayor razón, llega llenita y si llegas con hambre pues puedes elegir el alimento grasoso, obviamente al otro día la importancia de retomar tu actividad física, comenzar a regular tus hábitos de alimentación para poder de que así ese exceso que tuviste esa noche pues no te genere un proceso lamentable a mediano y largo plazo. Así que espero que este tip te ayude para que tomes mejor decisiones cuando tienes hambre, que tengas un resto de día muy feliz y recuerda no al abuso ni a las grasas ni a los carbohidratos, pero ocasionalmente se puede presentar esto y yo pienso que esta es una muy buena opción que tú puedas tener, elige la grasita por encima de los dulces. Que tengas un resto de día muy feliz, por favor suscríbete a mi canal y por favor dile a tus amigos que se suscriban al canal de YouTube porque vienen videos de alta transformación. Que tengan un resto de día muy feliz. ¡Gracias!